¡Gol! Ya nos metieron otro gol En Caliente.mx puedes meterle emoción a cualquier situación del partido Caliente.mx Hola, soy Maya Hola, soy Diana Y somos el Do Dinámico Amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les tenemos un video, uno de los que tantos les gustan Es un comprar, vender y ceder Pero no es Messi, no es Cristiano, no es Maya Alba Cuéntanos Maya Son leyendas, son auténticas leyendas del fútbol Aquí tenemos un bote con papelitos Vamos a agarrarlos Y hay que decir, son íconos de FIFA 19 Ahorita están leyendas Cada uno en su turno, agarra tres Y ahí decides si compras, vendes o cedes Si compras, te lo quedas tú Si lo vendes, pues se va a... Adiós, no No, 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 yo lo puedo comprar Ah, bueno, de hecho sí, la otra tiene la opción de comprarlo Y si lo cedes, se va a ir a una urna que... Aquí, a la otra urna A la otra urna, después les platicamos qué pasa con esta urna Al final, Maya, recuerda que tenemos que hacer nuestro once Si hay un portero, yo creo que prácticamente lo tienes que elegir Porque solo hay cuatro porteros Imagínate Ronaldinho de portero Así que ustedes van a poder elegir cuál les gusta más Y vamos a comenzar Pero sin antes, denle like Se suscriben por aquí Suscríbanse, sí, sí No, por allá Sale el primero ¡Smijal! Uy, ya tienes un portero Miren, ¿qué acabamos de decir? Si sale un portero hay que agarrarlo Entonces ya creo que ni saques Uy, Raúl El ángel de Madrid No, me puedo creer Steven Gerard, me encanta eso No, hombre Ok, no, pues o sea Me voy a quedar con Mígel de portero Porque solo hay cuatro ¿Y qué tal si no me sale uno? Cópera Y también es estrategia, ¿eh? Está complicado Pero voy a vender Voy a vender a Gerard ¿Lo quieres? Lo quiero Lo quiero Pensé que no me lo ibas a dar, ¿eh? Y ceder Voy a ceder a Raúl ¿Por qué lo cedo? Porque creo que después lo puedo volver a conseguir Al ángel de Madrid ¡Lo quiero en equipo! Ya veremos Entonces yo ya tengo a Gerard Y mi turno Se viene Ronaldinho, Maradona y Pele Pues ojalá Para que se me complique Maradona Maradona ¿Qué tal, eh? A ver ¿Qué más, qué más? Zanetti Uf Dos argentinos Los dos me gustan, ¿eh? Bueno, pero Y Skolls Skolls lo voy a vender No, gracias Quédatelo Y me voy a quedar obviamente con Maradona Que probablemente es top 3 A gustos de cada quien Claro, claro De la historia del fútbol Mi jugador estrella Porque me ha sido estando ¡Ay, cálmate! Y pues voy a vender a Zanetti Que también me pesa dejarlo ir Vas a cederlo, ¿no? Digo, perdón, sí Lo voy a ceder Segundo turno, Maya Yo tengo dos jugadores ¿Y qué jugadores, eh? No, hombre Pues te di uno buenísimo Otro portero Otro portero A ver Otro portero Butragueño El buitre Ok, ok, ok ¿De Madrid? Por Madrid, claro Sabe la calidad ¿Qué digo? Andriy Shevchenko Ay, Dios Debo confesarles Que a mí me encanta Shevchenko Y Ferdinand Fácil Ya lo dije Shevchenko Ucrania presente en mi once ¿Cómo no? Te vendo a Ferdinand ¿Lo quieres? No, me arriesgo Y me espero Porque Ferdinand Adiós Y pues se da Butragueño Ahora se viene Pelé No, hombre Si te sale Pelé Me muero No, no explicamos esto Robo Robo A quien le salga Hay dos papelitos de robo Le puedo quitar un jugador Para mi equipo O simplemente Que desaparezca de su equipo ¿A quién tienes por ahora, Maya? Tengo A Shevchenko Y a Shmijel ¿Me lo voy a jugar? ¿Qué tal si a ninguna Le vuelve a tocar portero? Adiós, Shmijel No lo quiero tampoco Lo sabía Lo sabía ¿Qué tal? Adiós Me muero Me muero Y bueno Yo ya robé Entonces ya no puedo elegir Maquellere Madrid Qué bárbaro Digo, pura calidad aquí Oh, Ronaldo El fenómeno Por favor Que no me toque un portero Que quiero a Ronaldo En mi equipo Portero 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 Van der Sar Van der Sar Del Piero Gracias Obviamente me queda el fenómeno Compro al fenómeno No hay más Sin duda Te vendo a Maquellere ¿Y quién es el otro? Ceda del Piero ¿Quieres a Maquellere? Uy, uy, uy No, me arriesgo Porque ya tengo a Gerard Que me gusta Sí, ahí en la media Ok, Maquellere adiós Y Del Piero Se va a la ur Un portero Por favor Nada Por hacer la maldad Ni un portero Se va a tocar Ni uno El karma Tití Creo que me voy a quedar Tití a menos de Johan Cruyff Aquí puro Barça Johan Cruyff Oye, nos están Viendo, ¿no? Aquí está La suerte La suerte de los papelitos Y robo de nuevo Así que estos dos Se van a los heridos No Yo ya me hacía con Tití Con Cruyff en el equipo ¿Y a quién te gusta? Uy, el Ronaldo El punto aquí también Es que Maya No tenga un mejor once Que el mío Así que Maya Despídete De Ronaldo El fenómeno Ronaldo El fenómeno O sea Para mi equipo Mi hija te lo podías Haber quedado Sí, sí Pero no Ronaldo Digo ¿Quién desperdicia a Ronaldo? No, ¿verdad? Venga Maya Ya no te puedo robar porteros Así que O sea, de verdad A mí aquí Lo que me caiga Es bueno Porque solo tengo un jugador Deco ¡Lemon! James Levan Cómo no, señores Por favor que me salga algo X Que no me salga Pelé Uy Y Maldini Ay, Maldini Maldini es muy bueno Pero a ver O sea, Lehmán Venga para acá Venga a Maldini, ¿no? Y te vendo Te vendo a Deco ¿Lo quieres? Sí, sí lo quiero Digo Deco Mis respetos Y voy a ceder A Maldini Ryan Geeks Hay un portero ruso Que es una leyenda Mítica Entonces Y miren mi camiseta Así que La estás invocando Miroslav Closet Venga A ver, ¿cómo hacer otro? Y Fernando Hierro Central Me hace falta un central Uy, qué poco orden, ¿no? Me quedo con Fernando Hierro Y te voy a vender A Ryan Geeks ¿Lo tomas O lo dejas? No lo quiero Muy bien Tú Te vas Varesi Chumba la Chumba la Lauren Blanc Ok Y Nesta Uf Yo me quedo con Nesta Y Te vendo a Varesi No No, 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 no No, no, no quiero Me voy a arriesgar Yo quería Blanc Mi turno Dale Me está gustando bastante No, pues claro Tienes como 23 jugadores Sebastián Tienes hasta fuerza básica Tienes hasta fuerza básica casi Sebastián Verón Verón es ¿Quién? ¿Pelé? ¿Quién te salga un portero? Por favor Que no, no, no Un portero No Un portero ¿Quién te salió? Gattuso Ay, Pelé Oye, tengo a Maradona Y a Pelé O sea Y a Pelé Amigos Te vendo a Gattuso ¿Lo quieres? Claro Y Verón se va seguido Tenemos a Ronaldinho Ronaldinho el portero Ah, no, ya tengo Ya tengo, ya tengo Ronaldinho Ronaldinho Caucho Rayar Y Ejale Y la Lampar Pero, a ver, no Ok, aquí Ronaldinho Es Ronaldinho Obviamente Me lo vas a vender ¿No? Obviamente Voy a ceder a Lampar Ay, que te voy a andar vendiendo Lampar A Rayar ¿Lo quieres? Que Barça Y no sé qué Es una señal Es una señal De que no lo eliga Así que se va Portero, por favor Portero, portero, portero Balak Oh Michael Balak Balak vio de primera fila La volea de Zidane Matados Roberto Carlos Oh Chulada Me quedo con Roberto Carlos O sea, ¿qué más puedo elegir? No puedes tener un mejor lateral Sí, sí, o sea Y te vendo A Balak Para que vea la volea de Pelé Por favor A ver, no, sí que era Michael Balak Toma Gracias Vamos a hacer aquí un recuento Vamos a meter a los cedidos aquí Se vuelven a mezclar Y ahorita volvemos Me toca elegir primero Ah, está bien, está bien Me toca elegir Portero Ruso Portarambulante Butragueño El buitre, ok Ya tengo muchos delanteros No hace falta Zanetti Dije que iba a volver Mi Zanetti Mi Zanetti No, ya tengo ahí Adelante un arsenal Muy ofensivo Así que Zanetti Eres mío Y te vendo a A Butragueño No quiero a Butragueño A mí me falta como que mucha defensa La verdad A mí como que mucho por Raúl Vámonos Vamos a hacer ahí una cosa Extrema yo, creo Bueno, hay que ver qué sale Van der Sar No Solo queda un portero No, no, no No Y Lauren Black A ver Obviamente Van der Sar Lo vendo Diana Lo vendes No, perdón, no lo vendo Lo cedo Eh, bar, bar Lo cedo Lo cedo, lo cedo, lo cedo Bueno, puede volver Adiós Adiós Y No, pero no me voy a basar en tu juego Me voy a basar en el mío No voy a olvidarte yo las cosas Ah Ah, ¿verdad? Es fair play, amigos No, me quedo con Raúl Porque dije que regresaría a casa El Ángel de Madrid se viene Lo bueno que me vendió a van der Sar aquí la buena persona, eh Bueno, Lauren Blanc Me falta un defensa Lo quiero Amigos, se viene la trivia del video Ya saben, hay una para YouTube Una para Instagram Si todavía no saben la dinámica de Instagram Donde va a haber una sorpresa Después de la final de la Champions Vayan a nuestro primer video de penal Les conviene De verdad, les conviene Así que aquí van a estar las preguntas Preguntas facilitas Corran a contestarlos aquí Y en Instagram ¡Corran! ¡Continuamos! Maya, tú que eres de tan buenos sentimientos Puedes desear que me toque un portero, por favor Ay, se cayó uno Ahorita lo levanto ¡Maldini! Solo queda un portero aquí Un portero, un portero Ahorita en este Del Piero No Verón Me hace falta un mediocampista Así que me quedo con Verón Al final Para ponerle emoción Me viene el portero Así que Todo bien Todos tranquilos Y te vendo a ¿Qué te hace falta? A la ventanme a Maldini Está bien, está bien Estoy armando el Milan ahí Maya, te di a Maldini Por favor No elijas El último portero No No ¡Quítate! Figo ¡Ay, ay, 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 ay! Figuito, ¿eh? ¿Qué haces? Luis Hernández El matador Y Johan Croix ¡Ay, ay, ay, ay! No quiero a ninguno O sea, ni me lo ofrezcas Solo que queda un jugador Yo creo que me va a quedar a Figo Que es un poquito más multifuncional Te vendo a A Luis Hernández No, no, gracias No, por ahora no Y pues se da Croix Amigos, quedan Cinco papelitos O sea, Diana aquí A fuerza Tiene que agarrar un jugador O sea, Diana le tiene que Pedir a las leyendas Del fútbol A las leyendas de FIFA 19 A la leyenda de los porteros A los iconos Porteros Que aquí Tenga la Ibiashin Closet ¡Ajá! Sin ver, eh Sin ver, sin ver Lampard ¡No! Canabaro ¿Verdad? Y la de los buenos sentimientos Es que, amigos El karma El karma Por haberme tirado a la basura Aleman Y que no se lo quedó ella O sea, es El karma Sé que si yo les digo Me haces el palo Te pones de portero Me sobran porteros Hay que decirlo Tienes un once En donde hay muchas horas Con mucha personalidad Con mucha personalidad Así que me quedo con Lampard Y Verón Se va de portero ¿Ok? Porque está alto Fuerte Y Lampard Pues en el medio del campo Ya sabemos Cómo es, ¿no? Entonces yo ya tengo mi once ¿Tú tienes tu once? Y te vendo a Por esas risas Tengo a Canabaro Maya le hace falta centrales ¡No! Te vendo a Closet Déjalo Rivaldo Aquí está Aquí está Puyol ¡Puyol! Puyol Puedo jugar como central Como lateral Bueno, Puyol Puedo jugar de lo que quieras Porque es un jugadorazo Obviamente Compro A Don Carles Puyol Pues vendo a Lidia Sheen Y se da Rivaldo A ver Che Canabaro No me sirves Canabaro Me toca Canabaro Del Piero Y me toca Van Der Sar Claramente Van Der Sar Lo vendo O sea, a Maya le tocaron Todos los porteros Todos Ay, es cierto Me quedo Con Del Piero Ahora sí Con esto Está mi once también Diana ya tienes once Vamos a tomar unos momentos Para acomodarlo Bueno, amigos Aquí está mi once De portero Tenía Miles de opciones, ¿verdad? Pero obviamente Me quedé con Lehmann Luego Voy a jugar con una línea de tres Maldini Nesta Y Carles Puyol Creo que era innecesario Agregar otro defensa más Teniendo tanta calidad Entonces línea de tres Ahora en el medio campo Tengo a cinco Tengo a mis dos Mediocentros Digamos un poquito más fijos Balak y Gattuso Y arriba Voy a tener el cerebro Mi creativo Ronaldinho Y para cometer Mediocampo Voy a tener por un lado A Figo Por el otro lado A Raúl Yo sé que no es su gran posición Pero es porque al frente Voy a dejar A Shevchenko Ya del pie de delanteros Un once Tengo no solo uno De los mejores atacantes De la historia No solo dos Tengo tres Es Pelé Maradona Y por último A Ronaldo el fenómeno A Ronaldo el verdadero Son onces muy diferentes Con estilos y esencias Muy diferentes Pero lo dejamos a ustedes Amigos aquí en los comentarios Díganos ¿Cuál once les gustó más? ¿O quiénes hubieran elegido Ustedes también? Dicen No, no, a ver, no A mí me hubiera gustado tal y tal Escríbanos en los comentarios Así que amigos Ya saben Si les gustó el video Le dan like Se suscriben Y nos vemos la próxima Adiós Adiós Se busca portero Adiós